Repasemos ahora algunas cifras sobre el Foro Económico Internacional que se está celebrando en la ciudad rusa de San Petersburgo. Más de 17 mil delegados de 143 países asistieron el año pasado. Este foro se celebró por primera vez en 1997. El presidente ruso viene asistiendo cada año desde 2005. A este foro también se le llama el Davos ruso y se ha convertido en una plataforma global para que los miembros de la comunidad de negocios conozcan y discutan sobre temas económicos claves a los que hace frente a Rusia, los mercados emergentes y el mundo en general. Asimismo juega un papel importante en la cooperación del sector empresarial. Durante la pasada edición se suscribieron 593 acuerdos valorados en 40 mil millones de dólares.